Los puntos Vive Digital en Colombia fueron creados con el propósito de contribuir a la reducción de la pobreza. En estos, la comunidad encuentra servicios de Internet de alta calidad, capacitaciones gratuitas y los niños cuentan con un espacio sano de juegos para aprovechar el tiempo libre. Durante el año 2014, en Puerto Berrío se dictaron capacitaciones en herramientas de office, manejo de Internet. A través de convenios con el SENA se dictaron formaciones en manipulación de alimentos, entre otras. Líderes del municipio como Mike Lorenzana se muestran sorprendidos por la ausencia de servicio durante este 2015 y lamentan que herramientas como esa se desaprovechen en la localidad. Lo único que yo conozco es lo que dice en el papelito, que está sin servicio hasta nuevo aviso. La verdad no conocemos porque no se ha dado, pues hasta el momento yo no he conocido alguna mención acerca de lo que haya sucedido con el espacio. Y pues, lamento este hecho porque realmente es un espacio que nos fortalecen a toda la comunidad en general. Más aquellos líderes del municipio que siempre están preocupados por informarse sobre algún tema o por hacer una buena reacción de su trabajo o incluso por los mismos talleres, los mismos talleres o las mismas capacitaciones que se brindaban allí acerca de sistema. Son cosas muy importantes que se perdieron de un momento a otro de la noche a la mañana y hasta el momento por ningún medio he escuchado alguna respuesta acerca de qué sucedió. Entre tanto, Jason Sánchez, concejal de Puerto Berrío, informó que el Punto Vive Digital está actualmente bajo la administración de la Secretaría de Educación Municipal, luego de que le fuera entregada esta responsabilidad por el departamento. Bueno, lo primero que hay que entender frente a la promoción de las TIC, las tecnologías, las telecomunicaciones y Vive Digital era una promoción de las TIC, era que desde el gobierno nacional se hicieron varios convenios con los departamentos y los departamentos con los municipios. Esta TIC venía siendo administrada directamente por el departamento y el departamento decidió entregársela al municipio, más bien a la Secretaría de Educación para la Cultura desde el mes de enero. Hasta el momento no ha sido abierta. Desafortunadamente no entiendo las razones por las cuales no se ha abierto y bueno, ahí estamos a la espera de qué son los procesos o procedimientos que se van a seguir para iniciar la operación de Vive Digital en el municipio de Puerto Berrío. Estos espacios innovadores cuentan con computadores de última tecnología con servicio de internet, también tienen sala de juegos entre uno y tres televisores LCD de 42 pulgadas y consolas de videojuego, sala de capacitaciones para el aprendizaje de competencias digitales, entre otros aparatos tecnológicos.